Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo, inactivo De la calle y de todo Como Anita con Balvin, vámonos, down, 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 down Miro esa tanga y digo, wow, wow, wow Quiero que me bailes bien pegado, wow, wow Tú me tienes enviciado Baby yo quiero chingarte, te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Dejarte ir fue tan difícil pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Para impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente